El regreso de ciertas actividades a las calles y la llegada de la vacuna no debe hacer olvidar que el riesgo del coronavirus continúa ahí. Las medidas preventivas siempre serán necesarias. Cargo en mi bolsito un tarrito así pequeñito de alcohol y cada rato me estoy limpiando, sobre todo cuando toco el botón del ascensor, cuando me prestan un lapicero en la farmacia para firmar, cuando alguien me presta un celular o cuando uso un teléfono público. Con esas medidas yo evito que el virus, inhalar el virus por ejemplo con el uso de la mascarilla o que con las manos contaminadas yo lo pueda llevar al interior. ¿Qué hacer para que las actividades sean más seguras? Se puede mantener una distancia de al menos 6 pies entre usted y las demás personas. El COVID-19 se propaga más fácilmente entre personas que se encuentran a menos de 6 pies de distancia entre sí. Si se realizan al aire libre, los espacios interiores con menos ventilación en los que se puede ser más difícil que las personas mantengan distancia supone mayor riesgo. Que las personas usen mascarillas. La interacción con otras personas sin mascarillas también aumenta su riesgo. También cuando llega un sitio cerrado, por ejemplo, si hay que ir a reclamar una fórmula, miro muy bien cuál es la sillita que está más sola y allá retiradita me hago un ladito para estar más o menos a dos metros de las demás personas. Si veo que hay mucha aglomeración en un centro comercial o en una o digamos en una tienda, no entro. Evito quedarme ahí, mejor busco otro lugar. En mi casa tengo las ventanas abiertas para que haya buena ventilación. Asimismo, cuando uno va en un vehículo, es mejor tener las ventanillas abajo. Recomendaciones para aquellas personas que usan la mascarilla. Según la Organización Mundial de la Salud, es importante seguir los siguientes consejos. Primero, asegurarse de que cubra la boca y la nariz y ajustarla de manera firme para reducir al mínimo la separación entre la mascarilla y la cara. Evitar tocar la mascarilla cuando se lleve puesta. En el momento de sacarla, no tocarla por delante, sino por la cinta de atrás. Una vez se ha sacado, hay que lavarse las manos. Cuando la mascarilla esté húmeda, debe sustituirse por otra limpia y seca. Hay mascarillas desechables que deben rechazarse. No deben reciclarse para ahorrar, ya que no garantizan la protección. Si su hogar incluye una o más personas, con riesgos de enfermarse gravemente a causa del COVID-19, todos los miembros del hogar deben comportarse como si fueran un grupo de riesgo. Pasa cuando uno llega a la casa que uno siente como que el virus no pasa por la puerta. No sé, tenemos como ese tipo de sensación. Entonces uno llega y corre a quitarse el tapabocas. Eso no se debe hacer. En casa, como estuve todo el día en calle, yo me debo cambiar la ropa. Si es posible, me debo bañar. No me quito el tapabocas si en mi casa hay adultos mayores. Y si voy a la casa de mis padres por algún motivo que es urgente y que tengo que hacerlo, allá jamás, me quito el tapabocas. Y si tengo que quedarme a dormir, ni siquiera para dormir me lo retiro. Nosotros comemos con distancia, separados, o unos comen primero y otros después, porque uno al comer genera muchos aerosoles. Y si alguien está infectado y no sabe, entonces infecta a toda la familia y eso ha pasado con mucha frecuencia. Es decir, que en casa no se sienta a salvo. El virus puede estar en cualquier espacio. En mi casa, limpio las mesas, el televisor, el teléfono, el control remoto con alcohol al 70%, que es el alcohol normal que venden en las farmacias. Y limpio de manera regular. Las ventanas siempre abiertas para que ventile y si alguien tuviera virus, eso no se concentrará en el aire. Cuando alguien entra al baño a lavarse los dientes, hay que esperar un momentico para que entre la siguiente persona, porque ahí quedan unos aerosoles. Si esa persona está infectada, entonces cuando yo entro, puedo recibirlo. O sea, que hay que esperar un momentico antes de usarlos. Las personas del hogar deben mantenerse alejadas de la persona enferma. Si deben estar cerca de la persona, deben usar mascarilla. La persona infectada debe permanecer en un ambiente separado, apartado de otras personas y mascotas. Usar otro baño. Usar mascarilla cuando está con otras personas. Procure que el paciente se cubra la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Deseche los pañuelos usados en un cesto de basura con bolsa. Si está contagiado, no prepare, sirva ni ayude en la preparación o servicio de comida a otras personas.